Y durante la noche, también buena parte de la mañana de este lunes, ha estado cerrado al tráfico la carretera que une Villargordo con Menjíbar. De hecho, podemos contar que se ha vuelto a desbordar el río a la altura del puente del Guadalbullón. Se han negado también algunas casas colindantes y huertos. Alguno de estos vecinos espera para conocer el alcance de las últimas inundaciones. Otros ya lo han visto. Hagamos lo que hagamos, aquí no nos escucha nadie. Aquí hagamos lo que hagamos, no nos escucha nadie. El servicio de mantenimiento de carreteras se afana por limpiar los ojos de este pequeño puente sobre el Guadalbullón, río que desemboca un poco más abajo en el Guadalquivir. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene cerrado el tráfico entre Menjíbar y Villagordo por esta carretera. El desbordamiento ha negado huertos y zonas residenciales, algunas casas cercanas al río. Los vecinos se quejan de que esta es la cuarta vez que ocurre durante este último año. Ya llevamos este año cuatro o cinco veces que ha saltado ya al río. Y nada más que cada vez que salta, que nos niega, nos pone todo de barro lleno de las parcelas. Y luego vienen, limpian el puente, dan otra vez paso, que es lo que siempre hacen, vienen, quitan los cuatro palos y ya está. Y la última la hemos limpiado hace unos días, pero es que como no le pongan solución al pantano no tenemos otra cosa. Y al puente, porque el puente cada dos puentes está tapado y la única manera que es eso, cuando ya una vez que ha saltado ya lo limpian. Y hasta ahora mismo nada, para ver si limpiar el río para poder pasar. Ha subido tres veces el agua ahí arriba. Cuando se atranca el puente lo que hace es que embarza para arriba el agua y entonces me entra en el huerto. Y tengo por algunos lados 40 centímetros de barro. Protección Civil les aconsejó anoche a medio centenar de vecinos la estancia en esta zona residencial de Mengíbar. Ahora queda el barro en casas y huertos. También es a expectación. Para el ayuntamiento el daño es material y son pocos los vecinos afectados. Solo los que tienen sus propiedades en la misma orilla del río.